El PP admite que tendrá que entregar la cabeza de Cifuentes para que Gabilondo no sea investido y se consolide en Madrid El Partido Popular se prepara mentalmente para despedir a Cristina Cifuentes. . La presidenta de la Comunidad de Madrid quiere resistir a toda costa en su puesto porque entienden que no ha cometido ninguna ilegalidad con su máster ni está imputada en ningún caso. . De hecho, el escándalo ha provocado una división en el Partido Popular muy pronunciada, según reconocen fuentes de la dirección del partido. Hay debate, pero la pregunta es si queremos perder el poder, reflexionan. . 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 El Partido Popular se prepara por ello para un conflicto largo que durará al menos tres semanas más. . . En Genova también recuerdan que la propia Cifuentes puede dimitir cuando ella quiera. . 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 La presidenta de la Comunidad de Madrid se comunica directamente con Mariano Rajoy, sin intermediarios. . Si Fuentes quiere demostrar su inocencia a pesar de todo y en su partido piensan que solo un escándalo similar de algún rival podría salvarla. . 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 el caso del líder del PSM, José Manuel Franco, pero la magnitud de la noticia no tuvo la acogida que esperaba el PP. Poco a poco, todos se preparan mentalmente para la caída de Cifuentes y, aunque en público aún se resistan a reconocerlo, buscar un cartel potente para conseguir retener Madrid en las elecciones de 2019. ¡Gracias!